Hola que tal, sean todos bienvenidos a Escritura y Música, mi nombre es Daniel Alexander Vélez y para esta oportunidad te voy a explicar un ejercicio que puedes usar en tanto grupal como individualmente este ejercicio es de afinación o entonación, no es más que modular a partir de las escalas mayores sin presentarse entonces los sostenidos como tal y para ilustrarte mucho mejor lo que te estoy diciendo te voy a presentar el ejercicio y posteriormente te voy a explicar la forma en que se construye el ejercicio consta lo siguiente, estamos en Do un ejercicio consta lo siguiente, es un ejercicio consta lo siguiente, es un ejercicio y volvemos nuevamente a Do como tal, ahora cual es la finalidad del ejercicio la finalidad entonces cada vez que se haga esto entonarse uno entonces aquí básicamente sería de la siguiente manera algo muy aproximado a lo que se debe hacer cada vez que pasamos al siguiente acorde nos entonamos y seguimos entonces con el siguiente que sería la siguiente manera aquí y nos entonamos entonces sería la siguiente sería Fa seguiríamos con Sol seguiremos aquí entonces con La eso es un ejercicio aproximado lo pueden hacer entonces también individualmente o grupalmente la finalidad entonces es ir mirando también qué registro tiene cada persona y en qué momento del ejercicio la persona desiste o la voz se le quiebra o se desafina como tal entonces el ejercicio consta de lo siguiente va a ser construido de la siguiente manera como tal aquí lo que tenemos es la primera parte es la construcción de una triada mayor como tal para esta construcción tenemos los grados 1, 3 y 5 de la escala como tal que es Do en los grados 1, 3 y 5 como tal aquí tenemos la escala la escala de Do mayor el primer grado sería entonces Do el tercer grado sería Mi y el quinto grado sería Sol como tal entonces tenemos Mi, Si, Sol como tal que es lo que le da forma a la triada fundamental esto sería entonces la triada como tal a partir de los grados de la escala porque si tenemos aquí Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do que es otra forma como la podemos practicar como tal a través de las escalas como tal de Re, de Mi y de esa manera también podemos hacer entonces ahora lo que se pretende como tal es entonces formar el primero, el quinto, el tercero y el quinto grado de la escala como tal para todos los acordes para todos los acordes funciona de la misma manera aquí y aquí como tal entonces funciona de la misma manera ahora también se puede construir estas triadas a partir de semitonos esto sería la primera parte a partir de semitonos del semitono cero que sería la tónica cuatro para llegar a la tercera como tal y siete semitonos para llegar a la quinta como funciona eso entonces estamos aquí en Do contamos cero contamos cuatro para llegar a la tercera un, dos, tres, cuatro se cumple llegamos a Mi contamos a partir de cuatro para llegar a siete o de acá para llegar a siete uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete o cuatro, cinco, seis, siete y llegamos a Sol que es la quinta como tal y esto sería entonces la construcción de esa misma manera se construye en las demás triadas sería entonces Re cero uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete aquí está la triada como tal de Re mayor Mi mayor uno, cero uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete aquí está la triada de Mi menor como tal y de esa manera se construyen las demás para hacer la parte del ejercicio como tal ahora que sigue aquí la construcción de una escala mayor que es a la final las escalas que estamos utilizando las escalas mayores como tal sin sostenidos las estamos ejecutando solamente entonces a partir de estas teclas blancas con sus diferentes alteraciones sostenidos y bemoles con sus diferentes accidentes pero como tal lo que les quiero decir es que no estoy utilizando como tónica como tal ninguna de estas teclas negras solamente las blancas y ya se presentan algunas alteraciones eso ya hace parte como tal de la escala de la construcción de la escala esta construcción de la escala mayor es tono tono semitono tono 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 y semitono como tal ahora que es lo que pasa aquí que es lo que está sucediendo cuando digo tono tono semitono tono 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 semitono lo único que está sucediendo es lo siguiente yo tengo aquí que de do a re hay un tono como dice aquí en la teoría o la norma que de do a re hay un tono que de re a mi hay otro tono que de mi a fa hay un semitono medio tono que de fa a sol hay un tono que de sol a la hay otro tono que de la a si hay otro tono y nuevamente de si a do hay un semitono de esta manera entonces se construyen como tal las escalas ahora para ilustrarles otra escala la escala de re mayor de re a mi hay un tono de mi a fa ahora aquí hay otro hay un semitono entonces por eso es que yo hago esto aquí hay un tono por eso es que no paso aquí sino que paso directamente acá aquí a fa sostenido aquí luego se presenta otra vez porque la escala dice así se presenta el semitono como tal aquí se presenta otro tono otro tono otro tono como tal tono de aquí de aquí y otro semitono entonces la construcción de la escala básicamente es aquí en esta parte y en esta se presentan los tonos como tal tiene dos alteraciones y aquí inmediatamente se cumple lo del semitono entonces por eso es que la escala está construida de esta manera aquí porque dada la casualidad que se presentan los semitonos aquí ya conociendo como tal la construcción de la escala mayor ahora vamos a tomar como referencia otra forma de construir las escalas mayores que es a través del conteo de semitonos que es el conteo de semitonos dice que de do a re se presentan dos semitonos de re a mi cuatro de mi a fa cinco de fa a sol siete de sol a la nueve de si a de la a si once y de si a do doce como tal a partir de esto en el quinto y en el doce que serían fa y sol se presentan lo que fa y do se presentan lo que son los semitonos que sería esta parte también esta parte y esta parte se presenta aquí de esta manera ahora ilustrándolo aquí dice la siguiente manera estamos en la tónica que es la cero contamos dos semitonos uno dos llegamos a la segunda contamos para llegar a cuatro dos tres cuatro contamos para llegar a cinco cinco seis siete aquí ocho nueve diez once y doce como tal y de esta manera se construyen las escalas como tal ahora para la escala de re un ejemplo cero uno dos tres cuatro cinco seis aquí cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce como tal y aquí está la construcción de la escala de re mayor do mayor re mayor como tal y de esa manera se puede construir las demás escalas ahora que es lo que verdaderamente importa para este ejercicio lo que importa básicamente son los el primero el segundo el tercero el cuarto y el quinto grado como tal para la triada se necesita entonces el primero el tercer y el quinto grado y para ese para este ejercicio como tal también el quinto y el primer grado de la escala como tal ahora que era lo que les estaba hablando como tal aquí lo primero sería entonces primera segunda tercera cuarta quinta aquí quinta y primera se devuelve entonces sería primera segunda tercera cuarta quinta quinta cuarta tercera segunda primera y quinta y primera eso es básicamente todo el ejercicio siempre va a ser así por ejemplo en el acorde o en la escala de re sería entonces re mi fa sol la o sea primera segunda tercera cuarta quinta quinta cuarta tercera segunda primera quinta primera entonces les voy a ver ilustrar esta parte uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve que sería básicamente la construcción o uno dos tres cuatro cinco cuatro tres dos uno y marcamos el acorde siguiente y volvemos marcamos mi y volvemos marcamos fa volvemos marcamos sol marcamos la marcamos la marcamos y y de esta manera entonces se construye como tal este ejercicio sobre un no 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 no